En esta ocasión vamos a enseñarles cómo trabajar la máquina con rollo. Una vez que seleccionamos el largo de nuestra bolsa, si se dan cuenta las bolsas tienen un tamaño específico. Cuando trabajamos rollo es porque nuestro producto que vamos a envasar al vacío es más largo. Una vez que lo seleccionamos procedemos a cortarlo exactamente donde lo queremos. Vamos a proceder a hacer el sello en la máquina. Colocamos la bolsa en primera instancia sobre el primer empaque. Presionamos y hay que mantener la tapa presionada automáticamente. El sello se va a realizar sin necesidad de oprimir ningún botón. En cuanto el botón superior se marque en color verde, quiere decir que el sello está listo. Por seguridad siempre recomendamos un segundo sello bajando el borde del rollo o de la bolsa en la parte de abajo. En esta ocasión ponemos sello, estiramos el rollo y mantenemos oprimida la tapa nuevamente y automáticamente va a empezar a sellar. En esta ocasión, si se dan cuenta, no oprimimos ningún botón, simplemente oprimimos la tapa fuertemente. Destapamos y este es su sello de máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!